Los padres conocemos el potencial de nuestros hijos, pero cuando las calificaciones no son las esperadas, hay que buscar una solución. Es el momento de ayudar a sus hijos a mejorar su rendimiento académico. Cuanto más rápido actúe, más pronto notará los resultados. Nuestro enfoque atiende las necesidades de cada estudiante, aportando habilidades, hábitos y actitudes para una mejor vida. Llame ya. Ipler Chicó, 616-7070, Ipler Soledad, 244-4400. Presentando la tarjeta Claro Club recibirá un 10% de descuento en nuestros cursos en Bogotá.